Si amigos, se nos viene una gran lucha entre Charlo Flair y Alexa Bliss por el campeonato femenino de Brown en Stream Rules 2021 y aquí en el esporte contaremos la previa, la antesala de lo que puede suceder de esta gran lucha así que quédate hasta el final y antes de empezar te invito a que puedas darle like al video, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todas las noticias de WWE Bueno señores, arrancamos de frente, ya es oficial, la gerencia general de la WWE ha sido oficial el anuncio de que Charlo Flair iba a ir a Stream Rules frente a Alexa Bliss lucha que era por la defensa de su campeonato femenino Vamos a ver un poco de cómo nació este feudo y empezamos con Charlo Flair Charlo Flair obtuvo el campeonato en SummerSlam, como bien ustedes recuerdan en una triple amenaza frente a Nikki Cross y Andrea Ripley, donde salió victoriosa Nikki Cross, quien era la anterior monarca del campeonato femenino le defendió este campeonato ante Rhea Ripley y Charlo Flair y la verdad fue una lucha muy pareja, pero la experiencia de la más de 10 veces campeona como es la reina, la queen como se hace llamar, sacó adelante esta lucha para llevarse a este campeonato semanas siguientes, bueno, estuvo Nia Jax, estuvo Shaina Bessler para también poder desafiar a Charlo Flair hasta que apareció aquí en señores Alexa Bliss, que ya anteriormente, previamente a SummerSlam estaba haciendo ya algunos juegos mentales a Charlo Flair y se llegaron a reunir varias veces en el ring cuando venció la semana pasada, recuerdo muy bien de que Alexa Bliss le hizo una muñeca obviamente en forma de broma, de mofarse para mofarse de Charlo Flair y obviamente esa semana de round, ella misma hacía el reto que quería luchar por el campeonato reto que fue aceptado por Charlo Flair y es así que la gerencia hizo oficial esta lucha y esta última noche de Monday Night Round se reunieron en el Black Round bueno, en el Prey Round de misma Alexa Bliss donde hablaron un poco de esto, ya era como un cara a cara al estilo de quién? de Alexa Bliss y Alexa Bliss solamente quería escuchar un poco de lo que hablaba Charlo Flair Charlo Flair dijo algo interesante señores y pasen la atención dijo que para ella extrañaba mucho a esta peleonera chiquita que era Alexa Bliss que luchaba a su forma para poder conseguir sus objetivos como los campeonatos que ha tenido anteriormente extrañaba a esa peleonera luchadora y no a la que actualmente ve que solamente pelea con una muñequita con una muñequita chiquita inofensiva entonces denigraba un poco el trabajo bueno, el rol que tiene actualmente Alexa Bliss lo cual yo comparto mucho de lo que dice Charlo Flair opinión personal pero obviamente es su estilo, actualmente es el estilo en cambio respondió muy bien Alexa Bliss diciendo que Charlo Flair no es nada sin un campeonato tiene que tener colgado un cinturón del campeonato para que recién la gente la pueda apreciar o la pueda amar porque sin ningún campeonato ella no es nada tú no eres nada eso fue lo que le mencionó Alexa Bliss a Charlo Flair a lo que se desató comenzaron a tener un juego mentales y señores, ya es oficial van a extrañar rules por el campeonato y la verdad es que me gusta mucho porque anteriormente las dos tienen un historial muy bueno han peleado en Survivor Series han peleado ya en SmackDown han peleado en Round en luchas de Pay Per View muy bien y no tengo una favorita la verdad no tengo una favorita yo creo que va a ser una lucha muy pareja quizás Charlo Flair tiene un poquito de ventaja pero cualquier cosa puede pasar así que coméntanos déjanos tus comentarios tus impresiones de que qué expectativas tienes sobre esta lucha y no olvides darle al video suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de Davi Davi en esta temporada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!